Si alguien te dijera, fíjate las carreras de la U siglo XXI en el San Juan Bautista, ¿qué vas a chequear? Tienen garantía certificada. O alguien te dice, fíjate cómo te atiende Guadalupe, ¿y cómo te va a atender? Te atiende de la manera más bella, como es ella. Me sale con Bersito y todo. ¿Cómo te va, Guadalupe? Buen día, gracias por atenderme. Rubén te saluda. Hola, Rubén, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Buenos días a todos. ¿Todo bien? Sí, te escucho. Vale. Bueno, Guadalupe, en estos tiempos tan difíciles para el país, para todo, los que saben, los inteligentes, dicen que de estas situaciones solo se sale con capacitación, con educación, con preparación. No te dicen, no jugué a la quiniela, no te saqué la lotería, no cobrés la herencia de la abuela, nada de eso te va a salvar porque te va a durar un ratito. Lo único que te va a salvar y te va a durar toda la vida y nadie te va a poder robar es lo que te capacites. Por lo tanto, el rol de ustedes, Guadalupe, es no solo trascendental para la vida de aquellos que pasen por vuestras carreras, sino para la sociedad toda. Es aportarle a la sociedad gente más preparada para enfrentar la vida y para ayudar a otra gente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exacto, sí. Nosotros lo que hacemos es acompañar en el trayecto del alumno a llegar a su meta, digamos, para que en un futuro tenga lo que tanto deseó y pueda proyectar de acuerdo a lo que decide ser. Bueno, y por estos tiempos, entrando mayo, siguen las carreras, ¿se inicia alguna nueva? A ver, tengo muchos jóvenes escuchando que por allí están indecisos y es el momento de tomar algún camino. Bien, bueno, nosotros en particular tenemos durante todo el año abiertas las inscripciones y nosotros tenemos cuatro periodos de inscripción en el año en el cual nos permite que en cualquier momento del año quien esté interesado en iniciar una carrera universitaria lo pueda realizar, ¿sí? Sin importar el momento del año en el cual esté, ¿sí? Nosotros, bueno, finalizamos una inscripción que comenzó en marzo y ahora tenemos lo que es una inscripción de este periodo intermedio que tenemos que es para iniciar ahora el 20 de mayo, ¿sí? Tenemos tanto lo que es carreras de grado como carreras de pregrado en modalidad distancia y lo que es, se cursa a través de una plataforma virtual y ahí el alumno recibe lo que es el material de estudio de cada materia que cursa en el periodo y, bueno, va realizando sus trabajos prácticos y teniendo sus videoconferencias y solicitando días y horarios para venir a rendir los exámenes acá al CAO o cualquier eventualidad que surja también lo puede rendir ahora desde su domicilio. Pero, muy bien. Este, ¿y por qué alguien interesado en seguir una carrera de estas, este, alguien convencido de la necesidad de capacitarse y demás, ¿por qué no se inscribiría en una carrera de ustedes? ¿Qué cosas hay que explicitar, comunicar bien? Porque por ahí ustedes se encuentran con que se enteran que alguien dice, ah, pero si yo hubiera sabido, ah, pero es que yo creía, ah, pero les debe haber pasado muchas veces, de alguien que presumió algo que no es cierto. Bueno, por ahí le sigue pasando a alguna gente algo de esas cosas y es bueno que se lo aclares. Bueno, en principio, nosotros lo que tenemos es una flexibilidad horaria, digamos que al estar la plataforma habilitada a las 24 horas del día, lo que le permite al alumno es poder trabajar y estudiar en momentáneo, ¿sí? Estudia a la hora que quiere, él decide en qué horario estudiar. Exacto, sí, y bueno, y también los horarios de examen y teniendo también ahora la posibilidad de rendir desde su domicilio, le permite al alumno tener mesas por bloque, eso significa que el alumno puede solicitar, ejemplo, una mesa en horario de mañana y puede rendir en un bloque horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, entonces también no se ata a un horario específico. También, bueno, los horarios que nosotros tenemos acá, la atención en el centro de apoyo universitario, sí que eso también lo pueden optar en el caso de que el alumno que tenga alguna dificultad con lo que es tener una computadora, ya sea para venir a rendir, puede utilizar alguna cable cow, no teniendo que movilizarse, quizás si tiene una computadora solamente de escritorio, ¿sí? Que a veces una de las dificultades era esto. Y también, bueno, esta posibilidad obviamente de que hoy en día es mucho más complejo estudiar y no poder trabajar, no poder solventar lo que son los gastos tanto de estudio como obviamente de lo que es cotidiano de que todos tenemos. Mirá, los otros días, te escuchaba atentamente, Guada, y me acordaba de un chiste moraleja que dejó el gato Peters. Decía que lo había leído una vez en una gomería. Decía, acá trabajamos rápido, bien y barato. Usted puede elegir dos de esas tres condiciones. Si es bueno y rápido, no puede ser barato. Si es bueno y barato, no puede ser rápido. Y si es barato y rápido, no puede ser bueno. Bueno, ustedes dan la sensación que rompieron la regla. Con ustedes se puede estudiar rápido, se puede estudiar bien. Y ahí viene la pregunta, siguiendo lo del gato Peters. ¿Y puede ser barato también? ¿Accesible? Mirá, nosotros tenemos precios, bueno, por ejemplo, lo que es carreras de pregrado, que son cortas, que tienen una duración de dos años y medio, tres años, y tenemos precios en lo que es carreras de grado, que duran entre cuatro a cinco años, en comparación a lo que es irse a vivir a La Plata, o irse a vivir a Buenos Aires, o tener que viajar y demás. Estamos en los mismos, o sea, en los mismos, o te diría, menos costo de lo que conlleva ese tipo de gastos. Obviamente depende también la carrera, el valor, pero entre los precios en comparación estamos en esos valores. Y bueno, ni hablar de que no tenemos que dejar de lado ni a la familia, ni lo que es el trabajo para poder comenzar una carrera universitaria que conlleva bastante tiempo para mucha gente que tiene que viajar. Bueno, ahí estamos poniendo en pantalla, así saldrá esta entrevista, así será subida esta noche a nuestro canal de YouTube, así estarán nuestras redes sociales, y ahí se ve CAU Chascomús, Centro de Atención Universitaria Chascomús, 673984, o, este creo que es el fijo, 2241-431399. Dije bien, exacto. Y bueno, y más que nada, quien esté interesado puede buscarnos también en lo que es redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Instituto San Juan Bautista, CAU Chascomús. Si no se pueden acercar también acá a la sede, en Calle Libres del Sur, 228, lo vamos a estar atendiendo Sofi o yo, ¿sí? Quien les habla, Guada. Y bueno, que sepan que hay más de 60 carreras que tenemos disponibles en lo que es modalidad distancia, obviamente están las tradicionales y, bueno, algunas otras que son más innovadoras y actuales, pero bueno, quien esté interesado también nos puede escribir o llamar por WhatsApp al 2241-373984. Bueno, y allí la va a tener Sofi o Guada, que siempre, esto va sin cargo, ¿eh? Que Guada los atienda un rato, les regale una mirada y todo eso no lo cobran, es un bonus track de San Juan Bautista. Bueno, así que, en todo caso, sepan ustedes que iniciar una carrera en San Juan Bautista nunca terminará siendo un crédito UBA, ¿eh? Nunca. No terminarán con una cuota impagable. Todo es accesible. Repetime, carreras que en este momento están teniendo cierto éxito, buena respuesta, de las cortas y de las que son un poco más extensas, Guada. Bueno, lo que son las cortas tenemos lo que es martillero, corredor público y inmobiliario, ¿sí? Que de hecho hay varios egresados de allá de rancho, que acá, de Chascomús, de Zama, de la zona, tenemos un montón de egresados en lo que es esta carrera, también lo que es higiene y seguridad laboral, también lo que es recursos turísticos, hoy en día también tiene... Es linda carrera, con un futuro bárbaro. Exacto. Bueno, después lo que es carreras en administración, carreras en lo que es relacionado a lo que es criminología y seguridad, lo que es abogacía, contador, que son las más tradicionales, informática, pero bueno, también hay otras relacionadas con lo que es la salud, que es lo que es terapia ocupacional y desarrollo humano, ferontología, bueno, otras relacionadas a lo que es diseño y animación digital. O sea, tenemos una amplia oferta y variedad para quien esté interesado o nos consulta, nosotros también le podemos enviar lo que es la oferta académica por WhatsApp, para si puede tener los links con los planes de estudio y demás, y lo puedan ir mirando. Guadalupe, te mando un beso grande, saludo para todo el equipo del San Juan Bautista, para toda la gente de Universidad Siglo XXI, seguimos permanentemente en contacto para mantener actualizada la información, así que periódicamente te seguimos molestando, ¿eh? No, no es molestia. Un besito. Saludos a todos. Un beso. Guadalupe del Causa, Juan Bautista, ahí en Libres del Sur, 228 en Chascomús, el centro de preparación, el centro de carreras universitarias más importante que tiene toda la región.